¿Qué es lo que se llama Animate Project? Y debido a este pequeño accidente pues hemos tenido un poco que repensar esta charla y entonces la idea era partir precisamente de Animate Project que es un proyecto que más allá de Gery está ahí disponible online y es un proyecto que para nosotros funciona muy bien y es un proyecto de alguna forma un modelo y una posibilidad de presentar animación experimental en otro formato, en otro espacio que es el de la web entonces en el entorno multimedia digital que hoy es parte también de nuestros recorridos tanto culturales como vivenciales y entonces ese archivo online es para nosotros un ejemplo y entonces es un poco un homenaje a una posible posibilidad de digamos conservar, contextualizar y también exponer animación experimental online y de alguna forma es un modelo casi perfecto tanto a nivel de diseño de interfaz como yo diría como está organizada la información dentro de la web también hay que reconocer el esfuerzo, un esfuerzo que es un modelo anglosajón Gery trabaja en el Reino Unido entonces es un proyecto que está fondeado, que empezó a estar fondeado a través de dinero público este del British Council entonces sí pudo arrancar digamos con una buena base económica y es un espacio importantísimo porque precisamente porque cubre digamos esa falta de canales de distribución que puede encontrar la animación de ese tipo esa animación que en la charla de lunes habíamos dicho que no íbamos a decir experimental nunca más entonces la podemos llamar como otra esa animación que pues no se puede exponer en cine o en grandes salas de cine y que está como al borde entre las artes visuales entonces los espacios más digamos más clásicos de las artes visuales como galerías y museos y los espacios más del cine, más propios del cine entonces justo en esta frontera pues la creación de ese archivo es de fundamental importancia más que digo a nivel de bondad que tiene esta interfaz primero es que es un trabajo realmente de de recopilación histórica, de investigación histórica sí, sobre la historia reciente porque es es animación más o menos reciente y porque en ese contexto los videos digamos que son visibles están precisamente como estructurado y contextualizados o sea no es evidentemente es muy diferente de un canal como Vimeo o Youtube aunque Vimeo siempre es más elegante pero ese es un proyecto que contextualiza el video entonces ese problema que igual tiene a veces el entorno multimedia digital a la hora de insertar una imagen video dentro de los canales del ciberespacio es que se pierde un poco el contexto entonces digamos también la base o las orígenes de donde esta obra se ha creado, etc. en esa página como podéis ver hay una serie de categorías a la izquierda ahora intento bajar entonces esas series de categorías digamos construyen la navegación y el recorrido dentro de la web y como podéis ver hay una parte que yo diría muy importante que es la parte de entrevistas y la parte de writing o sea, escritos más o menos académicos sobre animación experimental que creo que es fundamental porque te permite o sea, reconstruir un poco y representar los modelos expositivos museográficos pero dentro de internet dentro de una interfase digital por otro lado como podéis ver Animate Project es sí un archivo online un espacio de exposición online pero también es una distribuidora esa parte de distribución le permite pues hacerse en parte sustentable supongo que en parte yo no sé ellos como ¿no? como dividen como gestionan su pequeña economía pero sí está claro que evidentemente esa selección que es preciosísima y que es muy valiosa se vende a museos se vende a galerías se exponen en universidades en festivales etcétera y entonces ese trabajo de distribución permite a la página web de seguir alimentándose por otro lado está toda esa parte sobre los textos de las entrevistas que me parece clave y luego está bueno está un shop o sea ahí venden los DVD de Animate Project eso también es otra parte para recaudar fondo siempre partiendo del presupuesto que pues hay una parte de dinero público bastante grande que permite arrancar este proyecto ¿no? entonces este modelo vosotros podéis navegar liberamente es bastante claro igual una de las de las barreras que puede haber uno es que está en inglés como muchas cosas no sobre animación entonces afortunadamente muchos hablan pero otros no y por ejemplo leer un texto académico sobre animación en inglés pues puede resultar ¿no? entonces hay una barrera lingüística evidentemente y diría yo que igual la otra cosa que no del todo me convence es la que no se pueden ver todos los videos o sea los videos que están promocionando que pertenece a algún proyecto específico alguna curaduría específica dentro de la web porque la web la usan tal cual como un espacio de exposición entonces de repente en un mes hacen una una curaduría específica con un tema específico tipo animación política y tal entonces ahí esos videos se hacen disponibles invisibles durante un tiempo determinado como sucede en el espacio físico como sucede en los canales artísticos normal entonces presentar Animate Project por un lado están los cortometrajes que como os dejo podéis ver siempre y por el otro lado nos parecía importante para poder auspicar a un futuro a tener algo parecido a nivel local o en México o a nivel iberoamericano o a nivel latinoamericano el cual ya sin España pero bueno es para nosotros también un poco una forma de pensar sobre la urgencia de implementar ese tipo de modelo de distribución y de visión en México o en América Latina por otro lado yo creo que el otro punto que igual no me convence del todo si yo tuviera la posibilidad de hacer uno igual en México o para México es que la participación del usuario es bastante limitada en el sentido que no hay mucha colaboración por parte de digamos de los usuarios de internet o sea tú si te quedas como espectador como lector pero no puedes por ejemplo contribuir al crecimiento del archivo entonces eso sucede lo digo porque en este caso igual no era necesario porque ellos tenían bastante dinero para poder fondear el proyecto en un hipotético caso o sea en una hipotética versión mexicana o latina de ese proyecto igual no estaría mal que la construcción del mismo se hiciera de forma colectiva o sea utilizando el usuario también como un emisor de información o generador de información entonces no soy yo que digo o que tiene que estar en el archivo eso siempre igual si es necesario un filtro pero todos juntos podemos aportar material fílmico al archivo entonces pues un poco esta es la introducción de esa charla que sustituye la participación de Gary y partiendo del modelo de Anime Project nos gustaría pensar cómo se han transformado todas las etapas o fases de la producción audiovisual en el entorno digital entonces cuando hablamos de estas etapas pues evidentemente tenemos que hablar de producción o sea de producción de hacer la pieza la obra en ese caso la obra audiovisual animada luego también tenemos que hablar de producción ejecutiva entonces de dónde se encuentra el dinero y cómo se desarrolla producción artística producción ejecutiva distribución y también nos gustaría luego daros un pequeño ejemplo sobre modelos de educación desvinculados no tampoco o sea sí modelos de educación online o sea cómo se puede trabajar el material audiovisual en espacios geográficamente lejanos y que también si pensamos es una posibilidad que nos da internet y el saber espacio entonces es un poco esta la idea ver en qué direcciones se están moviendo la animación y los audiovisuales en general en el entorno multimedia y cedo la palabra a Lourdes Villagómez que va a empezar a hablar un poco de estos ejemplos ya con ejemplos concretos hola pues nada la propuesta para hoy en la tarde como bateadores emergentes por la ausencia de Gary Thomas fue que cada una de las personas que estamos participando como invitados en el festival pues trajeramos algún ejemplo de lo que nos parecía a nosotros más interesante de lo que se puede hacer por medio de internet más allá de lo evidente de bueno puedes colgar tus propios videos puedes ver una infinidad de material que está allá en otros archivos o que suben los usuarios hay cosas que son que están moviendo mucho la manera en la que tradicionalmente se estaban gestando los proyectos entonces a mí como productora y autoproductora de mis proyectos lo que me parece una de las cosas que me parecen más interesantes últimamente es el asunto del crowdfunding que honestamente no sé dónde se empezó a utilizar esta ah perdón están saben han oído de de esto del crowdfunding hay alguien que no sean honestos muchachos todos han oído más o menos en qué consiste el crowdfunding el crowdfunding consiste en internet hay plataformas que permiten anunciar un proyecto que está solicitando colaboradores como patrocinadores entonces existen varias plataformas que se dedican a hacerlo como Kickstarter que es la principal en Estados Unidos en donde pueden reunir hay proyectos que han reunido millones o sea cuatro millones para un videojuego o sea son millones de dólares pero en México está Fondeadora en España está Lanzanos está Berkami y en Estados Unidos también está Indio Go y hay otra grande Rocket Hub creo entonces uno sube su proyecto platica de qué se trata y entonces tienes acceso a personas que están interesadas en poner cinco dólares diez dólares el intercambio era por o un agradecimiento o un download digital o una copia en DVD del DVD ya hablo como vos Sánchez disculpen en DVD del Flying House entonces les voy a enseñar el trailer de la campaña de crowdfunding de Plimpton que estoy trabajando y es llamado The Flying House y es un film que fue hecho en 1921 de un maravilloso animador Winston McKay y a lot de personas conoce de Little Nemo en Slumberland de la Comunicidad 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 o también Gerny de la Dinosaur que es un de los primeros realmente fully realizados short animated films que instigamos la revolución de la revolución que conoce hoy el maestro de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad porque del Genio de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad que se ha visto 5 años y muy muy contenta del deterioro en el film de la afectación de la la inflaxión pero no de la de la intertina y los de que no y no son efectos, no voces, que es una tragedia porque era tan un brillante animador y storyteller. Así es por eso el film The Flying House tiene que ser resumida, tiene que ser fijada. Y decidimos traer en film y animación estudiantes de la local escuela, SBA, NYU, y les damos un programa intern para ayudar con el proyecto. Y les damos a través de la película y le dígitamente al dibujo de cada dibujo de cada film. Así que es un proceso muy tedioso y laborioso. Y nos hemos colado y colado. Los colores escenas que tenemos, estamos muy contentos. Hemos contratado dos maravillosos maravillosos, Matthew Lodin y Patricia Parkson, para re-read los diálogos para poder llegar a los intertitles y los verbos. Con los tres herpes que tenemos hoy, es muy delicioso. Sí, sí. Así que es el film Second Chance, Second Chance por la vida, y expuso su carrera y su artwork a una nueva audiencia. Y esperamos que, con su ayuda, podamos terminar este proyecto y mostrar al mundo el genio de lo que es hoy. el proyecto a la vida, y el proyecto a la vida, y el proyecto a la vida. Y el proyecto a la vida, y el proyecto a la vida, Y el proyecto a la vida. Bueno, este fue entonces un proyecto que se terminó, que se estrenó, y que ahora está circulando en festivales y en diferentes lugares lugares donde hay proyección de cortos animados. Pero no solamente hay proyectos como cortometrajes o proyectos comerciales. El asunto también del crowdfunding, en el caso, por ejemplo, de Goteo, que es un site que está, me parece, en Barcelona. Estos chicos lo que tienen es proyectos que tienen que ser todos como... Hay un término. Los productos culturales que generas con la plataforma que ellos tienen de crowdfunding, tienes que estar en el régimen de los bienes comunes. O sea, tienen que ser con licencia libres. Entonces, piden gente que quiera donar o que quieran ayudar a desarrollar cosas como, por ejemplo, una cámara. Kinordau es un proyecto que apuesta por la investigación y desarrollo de hardware y software libre en el ámbito audiovisual. Gracias a una beca telenoica, tenemos en nuestras manos una cámara abierta y libre, la Elcel. Esta cámara se usa en escenarios tan dispares como la captación de imágenes submarinas bajo el hielo antártico o en la exploración espacial. Alcanza calidades superiores al HD e incluso existe la posibilidad de grabar en estéreo, 3D, HDR y timelapses. Su software y hardware libre permiten la configuración, mejora y desarrollo según las necesidades específicas de cada usuario, así como la creación de nuevos dispositivos que complementen, amplíen o faciliten funciones. La potencialidad de sus características sumadas a las del programa Blender nos permite su desarrollo como cámara de cine. Queremos conseguir nuevos flujos de trabajo rentables, económica y profesionalmente diseñados bajo una lógica alternativa a la vigente. De momento, nuestra forma de contribuir es usar y testear la cámara liberando el contenido, manuales y documentación que se generen en torno a Kino Rao, así como expandir el workflow para utilizarlo con Blender. En este mismo camino se halla Pertus, comunidad que ya lleva tiempo trabajando en el desarrollo de un cine de código abierto. Al haber encontrado un gran apoyo en ellos, estamos impacientes porque nuestros resultados sean aportes útiles para el florecimiento de la comunidad. Buscamos tu colaboración para consolidar esta alternativa cinematográfica de código abierto. Si formas parte de una institución educativa o de investigación y estás interesado en nuestra propuesta, puedes apoyarnos económicamente. a cambio, nosotros impartiremos un taller práctico y haremos una mención destacada de la institución en todos los materiales que publiquemos. Si trabajas en el campo audiovisual, nos ofrecemos a participar en tu proyecto, grabamos lo que nos pidas y podrás utilizar el material para lo que quieras. Además de recibir una mención, contribuyes a difundir y mejorar otro modo de hacer cine. O si simplemente te interesa y quieres participar, puedes hacerlo a través de donaciones con las que obtendrás además del reconocimiento, recompensas exclusivas. Nosotros apretamos el botón, nosotros hacemos el resto. ¡Gracias! 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 ¿Han visto ya este video? ¿Alguien conoce este video de Españistán? ¿No? Vale. Ahora, existe, está de moda también el mercado, como el mercado de la explicación. Los TED Talks o... hay muchos, hay muchos textos y videos circulando en internet explicando a la gente las razones de una situación o procesos o... son videos que son... o pláticas en el caso de TED Talks que son cosas didácticas muy breves y, bueno, que pretenden dar al público de internet específicamente porque no son cosas que estén diseñadas para que circulen por otro medio, pues, más información sobre algún tema. Esto, que se llama Españistán, igual me estoy agarrando el incorrecto. Bueno, aquí tiene cuatro millones y pico, casi cinco millones de visitas. Lo hizo un chico que hace cómic que se llama Alex Saló y... el tipo de animación que tiene no es precisamente experimental, pero a mí lo que me parece bastante experimental e innovador es este asunto de que... subiendo el video de internet se ha generado alrededor de ese video varios productos, o sea, entre campaña de marketing, campaña de información, arma política, o sea, hay como que muchos brazos que se despiden de este hecho de subir un video a YouTube en donde tienes cualquier cantidad de espectadores, bastante más de los que pueden asistir a un festival, por ejemplo. España, después de un fiesto un padre, está sumida en una resaca económica en el copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿No te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... De aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando de pronto... tuvo una aparición del dios del neoliberalismo que le generó en primicia... la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue acopiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple. Si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio super rentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Sparis Dream y todos fuimos felices en el país de la Cominola. Quizá no fue exactamente así. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra variación de su dios Yubi que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, éstos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así, se disparó una demanda de mano de obra y miles de jóvenes se enviaron a tomar por curro los estudios para correr en la construcción. Otro tanto, hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish way of life. Comprar casa. La vivienda estaba de moda. Haga morir de envidia a su puñado y cómprese un adosado. No sea un vulgar híbrido que vive de alquiler y desgraves una pasta de impuestos invirtiendo el ladrillo. ¿Problemas para declarar su dinero negro? Don't worry, la vivienda le blanqueará su fortuna. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que echó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se dispara en sólo cuatro años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Veamos. A esta playa le falta vidilla. Así está mejor. Y este idílico bosque. ¡Oh, qué buen tardilla! ¡A tomar por culo las ardillas! ¡Y bienvenido al proceso! Gracias al motor de la construcción nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo ¿Y si aprovechamos el superávit para invertir más en I más D? Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era... Cierto, el paro había bajado una cifra récord. Pero mientras la vivienda en términos reales había más que doblado su precio los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aún estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia la mayoría cobraba un SDM también conocido como un sueldo de mierda. ¿Y si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos? ¿Por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco. Banos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gana un sueldo de mierda y mi abanista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda subir las cuotas les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca como los precios siempre suben vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerden, la vivienda nunca baja. Además, le echaremos el crédito para que se pase un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con wifi y brome en agua. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. Pero, si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias y empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad porque la riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí. Y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquestra del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hundía. Hasta que, al fin, estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar dinero y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá, esto, ya no era España, sino en Españistán. Bueno, entonces, este es un proyecto que se hizo a partir de un cómic. y ahora vamos a ver un ejemplo que es un poco al revés. O sea, en tiempos de crisis, los artistas siempre hemos sabido cómo arreglarlos. Con subvenciones, sin subvenciones, y en muchos casos, a pesar de las subvenciones, que también pueden llegar a ser un problema. Tenemos también hoy con nosotros a Coque Riobo, su cortometraje El viaje de Said, que ganó un Goya en 2007, está en la retrospectiva española, en el programa uno de la retrospectiva española, que se está presentando en animasivo. y bueno, ahora, nos va a platicar un poco del cortometraje que está haciendo, que se llama El ruido del mundo. y también de cómo a un artista, como a un animador, le sirve o no esta nueva posibilidad del internet, como dicen ahí. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No estaba prevista, así que, tampoco traigo demasiado material, pero bueno, de manera breve, contaros un poco el proyecto en el que estamos trabajando, con Lourdes de productora. Después de hacer el viaje de Said, con la película con la que conté un montón de colaboradores, que estuvieron trabajando conmigo de manera gratuita, se me planteaba el problema de volver a convencer a la gente para que trabajase otra vez un año y medio conmigo gratis. Ya había gastado a todos mis amigos, entonces creo que nadie, todo el mundo me decía que era muy bonito el proyecto, pero que, bueno, que volver a trabajar gratis un año y medio como que no era factible. Entonces busqué una manera, una vía, de poder hacer un cortometraje yo solo, en casa, probando distintas técnicas, llegué hasta esta técnica, que es animación con plastilina, plastilina sobre un cristal iluminado. Entonces me permite trabajar en casa de manera autónoma, pero ya sabéis que no solo es hacer un cortometraje, sino luego es toda la parte de postproducción, distribución, etc. Entonces para toda esa fase posterior es que ideamos, conocimos este tema del crowdfunding y ideamos una serie de mecanismos para poder autofinanciarnos con ayuda de gente interesada en el proyecto. Entonces un poco como planteaba a otros muchos, otros muchos proyectos, ofrecemos, ofreceremos, la posibilidad de participar en esta película de manera de mini-co-productores, así lo llamo yo, y es pues bueno, la gente que esté interesada puede participar en el proyecto aportando la suma de dinero que pueda y a cambio recibirá, pues en este caso estamos buscando distintos regalos, un poco para hacer más jugoso la participación en el proyecto. En nuestro caso, con El ruido del mundo, lo que ofrecemos es, por supuesto, salir en créditos como co-productores o como en agradecimientos, por supuesto, como co-financiadores del proyecto, y aparte, por supuesto, la película, y estoy desarrollando una manera de poder sacar las ilustraciones en grabados o cuadros iluminados que también donaremos a la gente que participe con nosotros. Esto es una manera de hacer jugosa la participación para que la gente se anime. Pero realmente lo importante en el proyecto es que salga adelante con el dinero que sea. Lo que también es aquí lo mismo es conseguir que luego una vez que hayas acabado la película se vea. La posibilidad de internet es maravillosa, pero no te ayuda a recuperar la inversión. Entonces, estamos buscando distintas vías. Por supuesto, internet es la mejor herramienta porque cualquier piecita que puedas colgar en YouTube o en Vimeo recibe más visitas que si tu película se estuviese proyectando en diez cines a la vez. La última pieza que colgamos Lourdes y yo se llama Panza Animada en cuatro o cinco meses recibió casi 300.000 visitas. Eso es algo imposible de conseguir para cualquier película mediana que se estrene en salas en España. Además, para una cosa que hicimos en una tarde en la casa. Entonces, cuando te has tirado ocho años, diez años tratando de tener un cortometraje y no ha visto poca gente en salas, pero ahorita han 35 y de repente tus cosas se pueden ver en YouTube y hay un montón de bobay cuando hay muchos clics de gente, te tienes que replantear cómo es que estás trabajando porque al final de lo que se trata es de que el trabajo sabe o vea más gente, no solo uno. Por ejemplo, El viaje de Said, que es la película que hicimos en el año 2007, estuvo, por supuesto, a recibir el premio Goya y ha sido una película que ha recibido un montón de premios y se ha visto en muchísimos festivales, pero realmente hasta que no se ha colgado en internet no se ha... no se ha... no se ha... mundializado, quiero decir, no hemos conseguido que lo vea más gente por haber recibido un montón de premios, sino en el momento que se ha colgado en internet. Entonces, bueno, pienso que es una ventana maravillosa, sobre todo para la gente que está empezando. Yo soy profesor de la Escuela de Cine en Madrid y a mis alumnos les digo que es que cualquier chorrada que hagan, que se les ocurra, es la posibilidad de que haces una tarde en casa que estás aburrido y haces una chorradita de película de un minutito, lo colgues en internet y en una semana, en un mes, puedes tener a lo mejor doscientas mil visitas, ¿no? Esa es una ventana maravillosa para luego tú poder rentabilizar no con esa pieza, sino porque te puedan llamar de productoras para trabajar, como es el caso de muchos amigos míos que han colgado sus pequeñas piezas en internet y a raíz de eso, pues, casas comerciales de galletas, de lo que sea, les han llamado para hacer un anuncio con esa técnica, ¿no? Entonces, pienso que es una ventana alucinante que antes, que hace unos años, no existía y que ahora cualquiera que se dedique a la animación tiene esa posibilidad, ¿no? de poder enseñar su trabajo sin necesidad de pasar todas las fases que te obligan que te obligan en el caso en España para ver para que tu cortometraje se llegue a ver y poder participar de festivales. En el caso de España, por ejemplo, en el momento en que haces una subvención, tienes que hinchar tu película a 35 milímetros y para poder participar en festivales importantes. Esto es un dineral, es un costo grandísimo que muchas veces la gente no se puede permitir. el ejemplo claro está en cada año los nominados a los premios Goya, que supone que es el equivalente a los ayeres acá. Siempre hay 4 o 5 nominados de los cuales 2 o 3 son de bastante baja calidad y es porque se produce mucha animación en España pero nadie tiene dinero para llegar a ese tope de conseguir hinchar su película a 35 milímetros para poder estar o en los Goya o en festivales un poco relevantes o importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, es una traba que pone realmente a la gente que está empezando que no tiene medios pero que tiene buenas ideas, ¿no? Entonces, creo que es una ventana maravillosa para poder conseguir que tus trabajos se vean, ya tengan calidad o no. Los que tengan calidad pues se verán mejor y conseguirás más apoyo, ¿no? Y para no lo llame mucho más simplemente enseñaros algunas cositas de lo que decidimos. Por supuesto, montar esta página de Facebook. Estamos también trabajando en hacer una página web donde la gente pueda entrar y con varias ramificaciones. Una de ellas es, bueno, pues esta página de Facebook donde yo voy colgando a lo largo de este proceso largo. El grupo del mundo es una película que va a durar alrededor de diez minutos. Llevo dos años trabajando en ella porque trabajo solito y es una técnica muy, muy, muy lenta. Tardo más o menos entre veinte minutos y una hora y media en hacer cada fotograma dependiendo de la complicación de la animación o del plano en sí. Cuando son planos sencillos pues la media está entre quince y veinte minutos por fotograma. Cuando son planos complicados llego a tardar hasta casi una hora y media con cada fotograma. Con lo cual, hay veces que hago seis fotogramas al día. Entonces, bueno, esto es un proceso largo y eso nos permite también un poco que la gente se vaya sumando y vaya siendo testigo de este proceso día a día. Entonces, yo cada día, cada dos, tres, cuatro días voy colgando fotos, comentarios de lo que voy haciendo, de mi ritmo de trabajo. Tengo una camarita colgada arriba, voy haciendo pequeñas, pequeños making of de cómo voy trabajando también para enseñar la técnica que creo que es una técnica que no está muy usada y esto permite un poco a la gente irse enganchando las dos primeras técnicas que probé y cuando descubrí la textura que te da la plastilina, sobre Cristal, pues bueno, me enganché a ella totalmente, estuve un año haciendo pruebas hasta que me lancé a hacer este cortometraje que ha sido, el guión ha sido resultado de una evolución de una primera historia que tenía hasta esta, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo, mientras enseñaros... ¿Cómo es eso? Disculpad esto de la improvisación. Disculpad esto de la improvisación. Enseñaros algunas cositas que tengo del ruido del mundo como estos making of que os voy contando que voy haciendo porque creo que es muy importante que la gente entienda el proceso, ¿no? Este, por ejemplo, es un plano que hice en cuatro días y que ahora aquí se ve el resultado en un minuto o veinte, pero son cuatro días de animación. Aquí parece que se va muy rápido, pero no se va tan rápido. Pero sí que es muy interesante que la gente entienda cómo está hecha la técnica, ¿no? Porque muchas veces, bueno, lo importante es que cuando tú veas una película te llegue el mensaje, te guste la película, no importa cómo esté hecha, ¿no? Pero en caso de esta técnica sí que es interesante que la gente entienda, ¿no? Que no es ordenador, que no es After Effects, que es totalmente artesanal y que, bueno, tiene ese mérito, ¿no? Que dentro de que esa animación todavía estamos trabajando con este tipo de técnicas que es totalmente artesanal, ¿no? Otra de las posibilidades que estoy contemplando al final del proceso es colocar una cámara web y cuando me ponga a trabajar que la gente se pueda conectar a internet y que me vaya a trabajar en directo. Un poco también para que entiendan cómo es el proceso. Alguien decía que por qué no abriamos una cuenta en Twitter del ruido del mundo y entonces nosotros que no tuiteamos nada y decía, bueno, pero es que ¿qué va a tuitear un animador stop motion? 10 de la noche y me preparo a hacer la tope. 12 de la noche he hecho un cuadro. 1 de la mañana he hecho otro cuadro. 2 de la mañana y así dos años, o sea, tampoco es que sea muy interesante. Es difícil hacer el plan amoroso. Nosotros, por no sentir la presión de tener que andar colgando y comentando. Yo hay veces que me tiro una semana que no cuelgo nada o un mes porque no me siento inspirado ni con ganas de enseñarle a nadie lo que estoy haciendo. Y otras veces que me emociono como este plano que habéis visto que para mí ha sido como una... el ver la luz, ¿no? de una manera a la hora de mover la cámara y eso. Y bueno, este sería el resultado del planito que habéis visto en el mini, ¿no? Este es un pequeño proyecto. Estos son cuatro días de trabajo. Entonces, pues bueno, es un proceso largo. Pero que también, al ser procesos tan largos, tienen su parte buena y su parte mala. En mi caso, la parte buena es que empecé, empecé sin tener mucha idea de esta técnica y después de estos tres años trabajando, ahora siento que empiezo a manejarla. Al principio me manejaba ella a mí. Yo empezaba queriendo hacer una cosa y al final acababa otra cosa totalmente distinta. Me ha pasado que las primeras secuencias que hice hace tres años las he revisado ahora y he tenido que repetir muchas cosas que me parecían que no tenían la calidad suficiente como para ir al lado de lo que estoy haciendo ahora estos últimos años. Entonces, ha habido un momento que se ha convertido en un peligro porque se ha convertido en un bucle. Digo, voy a tirarme 20 años repitiendo lo mismo hasta que ya he decidido parar y lo que está, está y no voy a repetir nada más. Pero sí que es una técnica que está lenta que te plantea muchas dudas si lo que estás haciendo se va a entender, si te gusta, si no te gusta. No es como hacer un cortometraje con humanos, como digo yo, que en una semana lo firmas y te guste o no te guste, así se queda. A mí me permite andar revisando todo el rato mi trabajo y a veces uno se puede volver un poco loco por esta cuestión. Y bueno, esto es un poquito, también uso mucho internet para dar referencias. En este caso tengo un montón de referencias que he ido sacando de internet de fotos pero también de, por ejemplo, para sacar explosiones, para ver cómo reaccionan cuerpos a la hora de cómo cae un misil y explota una casa, me busco pequeñas películas de internet que las importo al software con el que estoy trabajando y les utilizo de referencia. Entonces, de repente, tengo que hacer un plano sobre los hombres bomba y pones suicidas o hombres bomba en Google y te salen 200.000 fotos. Te haces un paseo por ese horror de imágenes y eso es lo que me inspira en este caso en este tipo de película que quiero hablar de los problemas del mundo, de los ruidos horribles del mundo para poder sacar un poco imágenes siempre pasadas por el filtro, que no sea copiar imágenes sino que simplemente echar una ojeada por ese horror humano y que me inspire como para para yo filtrar eso y sacar mis propias conclusiones y mi propia forma visual de contar esos horrores. Está siendo un trabajo bastante duro porque no hay más que poner hambre en el mundo para irse deprimido a la cama y verte 400 fotos de niños desnutridos, de guerras, de horrores, de hasta dónde puede llegar la miseria humana. Estoy haciendo un buceo en este tipo de miserias humanas que me está afectando bastante pero bueno, espero algún día acabarlo y que todo eso se convierta en, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera en arte, ¿no? En animación o en como se quiera llamarlo. Y para terminar, otra forma de financiación que estamos buscando. En España, por ejemplo, como os comentaba antes, una vez que uno termina un cortometraje a lo único que puede aspirar es a que se vea en festivales o colgarlo en internet. En el momento que se cuelga un cortometraje que ha sechado a 35 en internet se devalúa de cara a los festivales. Y luego, además, ese cortometraje no tiene otra distribución. En España uno no puede ir a una tienda que venda DVDs y poderse comprar cortometrajes. En muy pocas ocasiones ha habido la FNAC o en tiendas importantes han hecho, a veces, recopilaciones de cortometrajes. Los mejores cortometrajes de los 2010, tal. Y entonces, ahí tienes la capacidad de comprarte, pero a lo mejor te quieres comprar una película por un cortometraje y vienen otros siete que no te interesan. Y tienes que pagar un DVD a precio de DVD de película, de cortometraje. Entonces, otra forma que estamos encontrando para que ya hay bastantes ejemplos es realizar un cómic. Yo vengo también un poco del mundo del cómic y creo interesante el que se pueda comprar el cortometraje a un precio irracionable en, por ejemplo, en este caso en librerías. Entonces, estoy desarrollando con las imágenes, como estoy trabajando con mucha calidad, a calidad RAW, en las fotos me permite conseguir de cada plano poder sacar un... poder sacar un... una página completa de lo que sería un cómic. Entonces, esto es un simple boceto, todavía no está acabado, pero bueno, quiero enseñaroslo para que veáis un poquito. Entonces, mi intención es que con el... editar el DVD y que el DVD vaya incluido en un... en un formato libro, en un formato cómic que es el que... que me permita un poco enseñar y contar toda la historia del ruido del mundo, todo lo que se me había quedado fuera porque... porque cambié un poco... en un principio de la película iba con una voz en off explicando el problema de este señor, de este... del personaje principal y todo esto se me quedó fuera a la hora de... de... darles. Las Maestras y las Maestras y las Maestras se. Muy bien. Pues esto es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, Coque. Yo no sé mucho lo que se hace en América Latina en animación, sobre todo en animación independiente. Entonces, pues nosotros partimos de este manifiesto que les quiero mostrar. Bueno, ¿qué hay, no? Bueno, también sabemos que buscamos cosas de América Latina y de España, pues porque tenemos muy buenos lazos afectivos también. Entonces, nos interesa como ese tipo de animación. Y nos sorprendemos cada vez más de la cantidad de cosas que encontramos, de gente que tiene esas cosas, pero que es difícil ubicarlas como en un contexto. Entonces, esto por un lado. Y por otro, aquí tengo por otro. También. Bueno, resulta que cada vez aumenta más, ¿no? Por ejemplo, yo también tengo mis películas ahí que antes pues las veía muy poca gente. Y ahora pues estoy muy contenta de tener pues tantas visitas, ¿no? Que de otra manera verás imposible. Igualmente, tenemos acá como la idea que está un poco todavía cruda y es recibir más textos sobre animaciones, sobre la animación. Tenemos muy pocos textos, pero bueno, nos gustaría invitarlos a también a participar, ¿no? A que nos escriban un poco sus inquietudes sobre la animación y también un poco la pregunta sobre, bueno, ¿es importante teorizar sobre la animación o no? Es importante la crítica o no, entonces pues estamos abiertos pues a recibir, bueno, ahí ustedes pueden dar comentarios, como dice alguien en el... Y le llega pues como, alimenta un poco pues como a la página o recibir comentarios de las películas o de los textos o... También contábamos con la banda sonora de Saliberquicia que había sido realizada en un taller de hidrofonías de grabaciones que habían hecho Bajormar. Y os voy a mostrar el resultado. Este es, idealmente llevaremos a cabo tres talleres con los cuales tendremos un pequeño, pequeño corto que esperemos poderlo mover porque cada semana más o menos podemos producir. ¡Vamos! 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 un tiempo muy concreto y tiene que estar de alguna forma coordinado, lo hacemos dentro de las instituciones, también porque esto, aunque en un principio parece que no, sí tiene un gasto desde el momento que también se contrata a una persona profesional para que pueda ponerlo todo en After Effects y en la que tengamos una mezcla. Gracias. Bueno, pues esto fue un intento, esta última hora inmediatamente fue un intento por suplir la ausencia de Gary Thomas, que ya nos sentimos un motivo de salud, entonces no había tampoco manera de que pudiera hacer una conferencia de internet. Y bueno, si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿algo más? Bueno, ya Lucía se ha comunicado con Gary y probablemente vaya a enviarnos un texto que se subirá al blog del festival o un video hablando del programa que armó para Animasivo. Y bueno, pues ya nada más invitarlos, mañana está la presentación de Viva Mantra, que viene de Estados Unidos a presentarnos sus trabajos y un performance con animación. Vale muchísimo, muchísimo la pena ver el trabajo que hace en Viva y a mí me parece que es de las cosas más interesantes que se está haciendo ahora en animación. Y después recordarles que el viernes a las 7 de la noche, 8 de la noche, bueno, hay que consultar bien el horario. Está el programa de animación española, la retrospectiva, en 35 milímetros, que es una muy rara ocasión de volver a ver cortometrajos, porque una vez aquí en México que no se han visto con esa calidad. Entonces, siempre que puedan, oigan música en vivo, vean cine en cine y no tanto en YouTube o en MP3, que eso es importante también para los amigos. A 7 y media le están diciendo. Y después la premiación, el sábado a las 8. También, 7 y media, 8. Ah, ok. 7 y media, 8, la premiación del sábado de los ganadores de la competencia del festival. Así es que, pues, muchísimas gracias por haberse acercado a una historia tan lluviosa. Y nos seguimos viendo por aquí. Gracias.